Fue realmente ayer a la 1 y 30 de la mañana que lo estuvo haciendo YPF, primero y principal. Yo creo que las otras petroleras también lo acompañarán porque durante tres meses no hubo ningún arrecomendamiento de precios. ¿Esto ya estaba estipulado antes de las elecciones? Sí, esto estaba estipulado, se había hablado entre las petroleras y el gobierno para no, digamos, interpecer las elecciones. Pasaron las elecciones y aumentaron los combustibles. El incremento esta vez fue de un 4,5%. Con esto el precio de la Nasta Super será de 15,8 centavos, la Infinia de 16,62 centavos, Diesel 12,91, Euro Diesel 14,69 y GNC 5,99. Del 4,5 y el 5,8. ¿Antes de fin de año está estipulado otro incremento? La verdad que no tenemos información, pero sí lo que quería resaltar es que por mes aproximadamente hay una inflación del 1,5 promedio. Entonces nosotros creemos que tiene que haber un arrecomendamiento de precios. ¿Ustedes consideran que debe aumentar el combustible para reacomodarlo a los niveles de precios de la economía? Y nosotros cada vez nos está siendo más dificultoso llevar, ¿no es cierto? Es como una familia. O sea, aumentan los costos y a nosotros lo tenemos que solventar, ¿no?